En el Auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, la Gobernación del Cesar en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, realizaron la entrega de nuevos incentivos a 25 emprendedores, los cuales fueron seleccionados como las mejores ideas de negocios del departamento. Esto es una convocatoria abierta de las cuales las personas que hoy tenían alguna idea de negocio, algún emprendimiento en la cabeza o que supieran algún tipo de emprendimiento deberían inscribirse en la página del SENA o en la página de la Gobernación del Cesar, tendrían que pasar por unas etapas, unos filtros que lo hace el SENA con una interventoría externa. Con esta estrategia titulada Fondo Emprender, el departamento le está apostando a la reactivación económica de 25 nuevos emprendimientos en cuatro sectores importantes que son de agricultura, agroindustria, moda y confecciones y turismo en los diferentes municipios del departamento como son Valledupar, La Paz, Aguachica, San Alberto, San Diego, Astrea, Bosconia, Codasi, El Copey, Curumaní, Tamalameque y El Paso. De estos emprendimientos es la formalización, estamos generando empleo, en estas dos iniciativas estamos apalancando 180 empleos directos formales en cada uno de los rincones del departamento del Cesar. Jesús Namén Chaparro, director del SENA Regional Cesar, explicó que el Fondo Emprender es un programa de servicio nacional de aprendizaje donde gran parte de los recursos que se tienen por contratos de aprendizaje entran a financiar procesos de emprendimiento a nivel nacional, en este caso el SENA y la Gobernación del Cesar. Los cuales, entre los dos, hace un aporte de 2.000 millones de pesos a estos 25 proyectos de emprendedores con el fin de promover aproximadamente 180 empleos formales en el departamento del Cesar exclusivamente. En donde aspiramos que cada uno de ellos por lo menos nos genere cuatro empleos, estamos hablando de más de 100 empleos que seguramente tendremos en el departamento gracias a esta inversión de la Gobernación del Cesar. Para cada emprendedor son alrededor de 80 millones de pesos y como les dije pues deben generarse unos empleos formales. Para Norelvis López, una de las emprendedoras beneficiadas, este proyecto es de gran apoyo, la cual exaltó el acompañamiento que le han dado en el desarrollo de su proceso, agradeciendo la labor de cada entidad. No ha sido muy pertinente debido a que las personas que nos colocaron para que nos guiaran en el desarrollo del proceso ha sido muy asertivo. Estuvieron paso a paso guiando el desarrollo de este emprendimiento. Cabe resaltar que esta es la segunda convocatoria que realiza el departamento. La primera fue en el año 2020 con 16 ideas de negocios activados en el Cesar.